Muy pocos, muy pocos. Vamos al programa y después... ¿Venís por un compromiso? ¿Cumplí con un compromiso? Sí. Voy a cumplir con Sebastián Releli, con torneos y después no vuelvo a Cuba. Diego, ¿qué opinás? En Cuba. Diego, ¿qué opinás? Perdón, perdón. Diego, ¿qué opinás? Porque Fidel dice que Argentina es un país lamebota de los yanquis y se cortaron las relaciones. El embajador argentino fue llamado a nuestro país. Yo creo que Fidel no descubre absolutamente nada. El agua canita ya está descubierta. ¿Te molesta esto? No, no, no. Me molesta, me molesta el hecho... Ya, pará, pará, pará. Me molesta, me molesta el hecho de que ahora se enojen los argentinos. Eso, que son los americanos, eso desde hace mucho tiempo. Que recuerden los argentinos cuando Clinton fue a pará. Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Qué opinás? Yo creo que acá está... Bueno, pues...